Foto, video, trampero. Necesito traer dos ocasiones que voy a estar grabando. Hola mis amigos de Tolly Gear, bienvenidos a un nuevo video. Que me acompañan acá, gracias por suscribirse, ponganle ahí el dedito, like, apoyen a la raza Ahí para que siga creciendo la página. La surprise que les decía, que ya tiene rato que quería mostrarles. Vamos a hacer un video referente a la camarita de casa. Bueno, la foto, trampeo, foto, video, trampero. Esta es la cámara, la trae cámara, modelo CH801A. ¿Vale? Por ahí se los dejo, ahí le dan captura o... Ahí vean que jodido hacen. Vamos a probar cómo funcionan las imágenes, a ver si tomamos algunos animalitos acá en el apiario. Y si se apendeja el rata que anda ahí, frigoneando las colmenas, pues también lo agarramos. Y como el video anterior, hay que seguir el caminito, ¿no? Para esto sirve esto. Claro que para vigilar colmenas y a los cabrones que están robando miel, ya conseguí la cámara mini. Una mini chiquita que son unas súper geniales. Día y noche y lo que sea. Aguanta muchísimo tiempo la batería. Y se pueden poner dos o tres, camino para las placas del carro, etcétera, etcétera. Esa ya las tenemos y ya les mostraré la función también posteriormente. Pero una vez que tenga a esos tigres en la mano. Pero por lo pronto, hablemos de la famosa cámara fototrampeo. Que toma videos simultáneo con fotos, etcétera. Tiene muchas ventajas, ya les dejo en la descripción. Y fotos como viene en la cajita. Esta bolsita era de otro equipo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a revisarla. A poner las baterías. Consiguié estas baterías. Son alcalinas. Son de bastante duración. Muy buenas. Y el precio muy interesante. Bueno, no sé si alcanzó a verse. Pero 46 pesos. Económicas. Bueno, vamos a probarlas. Lleva ocho baterías. Doble A. Esa es la función según el instructivo. Vamos a probarla. Apenas está novesita. Nada más que la traje sin la caja acá a campo. Bien, vamos a abrirla. Trae dos seguritos fácilmente de abrir. Muy seguros. Muy bonitos. Trae dos hoyitos para poderle poner un candado acá. Trae este... Para ponerle un tripié o una base en un árbol, etcétera. Trae un cinchito para amarrarlo. O sujetarlo al árbol de origen. Ahí se les dejo las fotos. Tres sensores. Esta es la cámara. Esta es la cámara. Estos son tres sensores. Dos laterales y uno frontal. Y su LED infrarrojo. Bueno, los LEDs infrarrojos que traen esta cámara son muy interesantes porque no son los que se ven visible. Visible totalmente. Tienen un 10% de visibilidad al ojo humano. Pero está interesante. Bueno, abriéndola viene siendo así. Estos son los controles que trae. Muy sencillos, fáciles de manejar. Ya lo vamos a checar ahorita. Y aquí es donde van las baterías. Vamos a ver. 8 baterías. Vamos a ponerla. Bueno, una vez teniendo lista las baterías. Como podrán ver. Ahí las tenemos ya bien colocadas. No se olviden que les dije que los resortes más largos son prácticamente negativos. Esto lo digo porque hay quienes o hay ocasiones que nos toca ponerlas en oscuras. El que tienes en la mano izquierda. ¿Cuál es? También soy disléxico. No frío. Estamos sin luz. Alguna lámpara o algo. Ese tip sirve. Tapamos y vamos a esto. Como ya saben, ya les había comentado todos los botones que trae. Bueno, este es el botón de encendido. Nadie se alcanza a ver. Este botón de encendido tiene tres niveles. Ahí están apagados. En medio. Se corre en medio. Eso quiere decir que ahí es para programar. Es de prueba. Y al fondo es ya cuando quedó programada. Se pone al fondo ya para que pueda ser puesta en el lugar ya previamente listo. Y eso es todo. Ahora esta es la ranura de la memoria externa. Esta cámara aguanta hasta 32 megapíxeles. Digo, perdón, 32 gigabytes. Muy buena. Esta es la ranura. Lo puchas. Sale. Sale. Está. Lo vuelves a puchar. Y ahí entra. Ahí se oye clic. Este es para ponerlo en el CPU. Prácticamente se conecta a tu computadora o laptop. Entonces puedes ver tus imágenes o sacar los archivos y poder observarlos, verlos, etc. Aquí tenemos para una conexión de a 6 voltios para poder tenerlo como cámara de vigilancia en tu casa, en donde quieras, en tu taller, etc. Que también te va muy bien. Eso es todo. Y aquí es para poner prácticamente el tripié, etc. En una base muy importante. Y aquí tenemos otra conexión más que también es para 12 voltios. También es muy importante. Y aquí pasa el cable. Son dos tipos de conexión que trae. Está muy interesante. Esta es la pantalla. Por acá le pegué un rayoncito, pero ahorita se me cayó. Bien. Vamos a encenderla. Vamos rápido. Programamos rápido. Lo ponemos en medio en forma de prueba y enciende. Como pueden ver, les decía que esta puedes usarla en tu punto de espera y no la instalaste para tomar fototrampeo, cámara de video y quieres ver a la oscuras. Pues con esta aquí ya puedes ver. Se activan los sensores manualmente. Aquí puedes tomar. Dice tomar video o foto manualmente. Así es que ya puedes tomar video manualmente desde tu punto de espera, etc. Y con este puedes darle stop. Ok. Guardar. Parar y guardar. Ya queda. Ya está de manera manual. Pero vamos a dejar programada para que esté trabajando tres días, por ejemplo. Estas pilas aguantan mucho tiempo. Aguantan hasta 10, 15 días. Pero vamos a darlo así. Vamos a irnos a menú. Rápidamente. Bajamos con el cursor. En cámara para ver la resolución. Vamos. Ok. Vamos a ver. Aquí dice que tiene 20 megapíxeles. Pero en realidad esta es mentira. Se les vino esa opción. Tal vez porque es expandible a futuro. Desconozco. Todavía vamos a investigar sobre eso. Pero esta cámara trabaja según el manual y la especificación. A 16 megapíxeles. Pues vamos a darle a 16 megapíxeles. Porque pues a 16 está. Es lo máximo que tiene esta. El intervalo es muy importante porque vamos a ver qué intervalo quiero estar grabando. Cada 10 segundos, por ejemplo. Una foto. Cada 10 segundos si algo hay. Entonces vamos a dejarlo ok. Ahí. Vamos a continuar. Multimedia. Vamos a ver cuántas imágenes. Yo quiero único. Solo una imagen o tres. Yo le dije que tres. Vamos a dejarlo en tres. Me gusta. Vamos a dejarlo. Se lo va. Vamos a saltearnos. Vamos a ir a la resolución. La resolución. Es de lo que les decía la 16 megapíxeles. Ya quedó ok. Nos salimos. Y volvemos a entrar al menú. Y nos vamos a video. Veamos. Vuelve a entrar resolución. Pero la resolución de cámara. A la máxima que tiene es 1080p. Vamos a dejarlo así. En 1080p la máxima. La duración de video. Es muy importante. 30 segundos cada vez que el sensor se active. Y esté tomando algún animalito. Bueno con 30 segundos más que suficiente. Para no hacerlo muy largo los videos. Vamos a darle ok. Yo ya lo tenía previamente listo. Ahí sí quedó la última vez que lo estaba revisando. Eso es todo. Vamos a salirnos de acá. Y vamos a ir a configuración general. Rápidamente. Corremos con el cursor. Y bajamos con el cursor hacia abajo. Modo. Es muy importante. Si lo quieres solo modo cámara para que tome fotos. O lo quieres en video. O cámara y video. Entonces yo creo que cámara y video está bien. Para tomar ambas cosas. Es más interesante. Idioma en Spanish. Ya me olvidé mi lengua natal. El francés. El franzo. O el inglés speaking. Speaking English. No, no nada. Continuamos. El tiempo transversal. Pues igual de 30 minutos. 30 minutos. Efectivamente. Está bien. Vamos a irnos a... Este es la voz. La bocinita. Aquí está. La capta todos los sonidos también en video. Está bien. Lo trae por defecto. Vamos a darle que sí. Rápidamente. Vamos a... Modo de detección. Estábamos media. Yo lo voy a dejar en media. Porque en alta gasta más baterías. Y cualquier cosa lo puede activar que caiga. Claro que a 20 metros lo detecta perfectamente bien. Este... Cualquier cosa media. Para no gastar mucha batería. Está bien. No es un campo tan abierto para dejarlo alta. Así que lo dejamos así. Modo TV. Nada. Fecha y hora. Es para poder programar tu fecha y hora en que estamos trabajando. Ya tenemos 2020. Bueno. Lo ponemos 2021. Rápidamente. Lo vamos con el cursor. Estamos al mes 7. No. Vamos rápidamente. 7. Y aquí estamos a... Aquí lo puedes mantener aplastado como cualquier reloj de botones. Estamos a 20 y qué. A 29. Entonces. Lo dejamos aplastado ahí. Hasta que llegue a 29. ¿Dónde está? Cámara. Ahí está. Ah. Ya me pasé. Le bajamos tantito. 29. Ok. Y eso es todo. Damos ok. Y ya... Continuamos bajando. Y eso es todo. El tiempo este dice para ver... ¿Cuánto tiempo quieres que dure tu... Si de 6 a... De la tarde a 6 de la mañana. Pero no. Yo lo voy a dejar en tiempo corrido. No ningún problema. Formato. En qué formato lo quieres. Entonces hemos... Vamos a cancelar esto. Porque es de formatear. Formato es de formatear. Contraseña. Etcétera. Puedes poner una contraseña. Para que nadie pueda revisar tus videos o fotos. Pues ya salimos. Ok. Entonces le damos ok. Y listo. Ahora sí. Vámonos. Listo y recio. Vamos. Agarramos aquí. Activamos hacia la derecha. Y ya queda. En este momento queda una lucecita parpareante. Como puedes observar. Esto no es todo el tiempo. Solo son 5 segundos. Esto es para que te da tiempo a poner la cámara donde tú lo vas a fijar. A partir de este momento que se apaga. Cualquier movimiento ya lo activa. Y ya está grabando. Otra cosa que tengo. Mi tripié que activa. Se activa y se desactiva con el sensor de movimiento. Oigo. De voz. Bueno. Ya hijita. Ya está bien. Bien cansada. Bien. Vamos a activarla. Sale. Bueno. Lo que traje. Un platanito. Un tamalito. Este. Están las colmenas. Vamos a ver qué encontramos. Tenemos que evitar que hayan hojas como estas. Así. En su paso de los sensores. Para que no lo esté activando con el viento. Y no tengamos más que nada grabado. Importante. Entonces debe estar un poco limpio el área. El área que tú quieres localizar. Entonces dejé este punto acá. Y lo vamos a poner. Sale. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a dejarlo acá. Por tres días. Ok. Bueno. Ahí la tenemos. Y ahorita. Ya está grabando. Me imagino que ya está grabando. Pues vamos a ver qué. Qué encontramos en la camarita. Para empezar. Si encontramos la cámara. Pueden ver. Ahí está. Hola. Vamos a ver. Vamos a revisarla. Y analizarla juntos. Vamos a analizarla. Y este. Y les dejo ahí. Las imágenes. Videos. A continuación. Y juntos la checamos. Y le damos su veredicto a esta camarita. Vamos a ver qué tal. Vale. Continuamos. Y después. ¡Suscríbete! 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 Los invito a ver el próximo video Está muy interesante Se trata de la Kit de Supervivencia A nivel experto Esa es una plática Es Kit de Supervivencia Y qué hacer con él ¿Para qué sirve? Así es que Los invito a verlo Va a estar divertido Su amigo veterano To Liger Gracias Por suscribirse Apoyar al canal Y continuar conmigo Y bienvenido A las nuevas aventuras ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!